Hermoso. Pero aún te contienes matar o morir. ¡Alto! No. Una disculpa. Yo solo... Oye, ¿soy yo? ¡Casi lo mataste, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¡Estormas, Miles! Siempre en el medio. ¡Podría haber arreglado todo! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Eso no es lo que hacemos! ¡No intentes termonearme! ¡Tú eres el que escapa de sus problemas! ¡Tú eres el obsesionado con la venganza! ¡Venganza! Solo quería proteger a mi familia. ¡Protegerte a mí! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¡Escucho a ti mismo! ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Escúchame! 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 ¡La mano! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea! ¿Sí? ¡Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Pero no! ¡No! ¡La gente de mi vida se sigue muriendo! ¡Me culpé por eso! ¡Necesitaban un héroe! ¡Si hubiera creído que un traje podría salvarlo, quizás estaría en tus zapatos! ¡Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están! ¡No es culpa nuestra! ¡Cállate! ¡Lo escuchó! ¡Esta! ¡Pero! ¡Lo escuché! ¡Gracias! Tal vez algo de veneno funcione. ¡Tenemos que ser más fuertes que eso! ¡Esta vez tienes que salvarte solo! ¡No puedo! Sé que lo harás. ¡No voy a perderte, Pete! ¡Masta! ¡Vamos, amigo! ¡Sólo enfócate en mí! ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!